El colegio despegando a jugar con mis muñequitos. Todos los años le pido a los reyes muñequitos para jugar con el carnaval. Y siempre me ponen los mismos muñequitos. Habiéndolo sido en mi tierra, yo me lo imagino todo. ¿Por qué tanto soñaste algún día jugar con muñequitos que fueran como el carnaval? Con su letra, aquí estoy. Ahora niño ya puedes conmigo formar la compasa que tanto te gusta cantar. Ponme a revolución a volar. Y hace un muñeco con su propia vida, que lleva por la sangre su gran afición. A esa miniatura de la fantasía, por dentro ya delate su propio corazón. Abre bien los ojos, ya no estás soñando, porque por febrero ese sueño tuyo se hizo realidad. Ya puedo ofrecerte mi mundo de copla, yo cantaré ese chiquillo que quiso jugar carnaval. Y cantaré ese chiquillo que quiso jugar con el carnaval. Y bailando mi chiquillo que quiso jugar con el carnaval. Y bailando mi chiquillo, ahora solo pido, el teatro falla. ¡Vámonos! ¡Qué bonito! ¡Vámonos! ¡Qué bonito! ¡Vámonos! ¡Qué bonito! ¡Vámonos! ¡Qué bonito! ¡Vámonos! 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 Que alguien juegue con las ilusiones, que alguien quiere deber a su fiesta Por eso ya a pesar de todo sigo adelante, poniendo el corazón de niños con este cante Para traer de sabias nuevas mi carnaval Cuando me hablen de ti, yo le diré que te quiero Cuando pronuncies tu nombre, ay San Fernando mi pueblo Yo gritaré que te quiero tierra mía, porque mi sangre es de aquí Y en tu regazo nací, cuánto te adoro mi lar Si desde niño sentí esta caricia del mar Desde niño yo vi, a no ser en las marimas Donde el azul se metró con el oro a salinas Y hasta en mi sueño infantil Agarradito a tu luna yo me vi Agarradito a tu luna Agarradito a tu luna yo me vi Agarradito a tu luna Agarradito a tu luna yo me vi 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 Dime niña, ¿qué está pasando? Que ya me duele, toca ya vale, ¿qué está pasando? Dime niña, ¿qué está pasando? Que están cantando, cantando, suenan los gritos, coge el compás, que ya están cantando, paso doble, por todo sitio, a pasar un rato de ilusión conmigo. Yo te invito, y el que no quiera que se vaya a otro lugar, que de la calle se subhueña, mi carnaval y el cielo, brinda su fondo azul, para que el fuego artificial se sienten su luz. Tú, que has venido por primera vez, que has llegado desde otro lugar, Tú, que quieres también conocer, el sabor que tiene el carnaval, te propongo que vengas conmigo. Yo te digo, que las noches de febrero tienen magia, y te llenan de placer y de nostalgia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!